Guillermo Moreno se ha convertido en una incógnita para el PRM, sin embargo, su trayectoria política y todo lo que ha hecho desde que tenemos memoria de él, lo define claramente, y algo que quizá el PRM el presidente Luis Abinader no ha visto con relación a este personaje, y es el hecho de que Guillermo Moreno todavía el PRM no está claro o no tiene claro si es un aliado o si es un intruso, y yo les voy a explicar a ustedes por qué, y es algo que el presidente Abinader tiene que tomar en cuenta porque quizás sea muy tarde cuando tome eso en consideración para tomar cualquier acción correctiva. Guillermo Moreno, antes de trabajar con Leonel Fernández en su gobierno en el 96, ya trabajaba en la Procuraduría General de la República, antes de trabajar en la Procuraduría ya trabajaba en la consultoría del Poder Ejecutivo, y tengo información que por recomendaciones del propio Balaguer a través de uno de sus cercanos, luego de la alianza que hiciera el PLD y el Partido Reformista, es que entonces Guillermo Moreno es designado por Leonel Fernández, como se lo pide el expresidente Balaguer, que lo apoyó, lo distingue y lo pone en la Fiscalía. Para no alargarle mucho la historia, ustedes saben lo que pasó, Guillermo Moreno asume la Fiscalía del Distrito Nacional por, escuchen bien, recomendaciones de Balaguer, donde él trabajaba ya en Palacio, y lo primero que hace, siendo Fiscal del Distrito, es querer trancar a Balaguer, perseguirlo. Luego que no logra ese cometido, parece que lo hizo, no por el tema de lograr alguna indemnización a la República Dominicana contra Balaguer y todo el terror que implantó por sus gobiernos, no, pareciera que no fue por eso. Y digo que pareciera que no fue por eso, porque automáticamente no pudo hacer eso y fue desvinculado del gobierno del PLD en el periodo 96-2000. Se ensañó entonces en contra del presidente Fernández, quien lo había designado a él. Entonces tenemos dos recomendaciones de dos presidentes, ¿verdad?, que lo distinguen y lo ponen en una posición, lo apoyan, lo hacen crecer, y el próximo paso con cada uno de ellos, de Guillermo Moreno, fue ensañarse en contra de esos expresidentes. O sea, que esos presidentes prácticamente limaron cuchillos para su garganta. Y teniendo ese historial, ese background de Guillermo Moreno, y como vimos que por lo menos en eso ha sido consistente a través del tiempo, yo soy de los que piensan que el presidente Luis Abinader está limando también cuchillos para su pulpa garganta. Y eso lo ha detectado la dirigencia PRMista, evidentemente, que ven a Guillermo Moreno no como un aliado, sino como un intruso dentro del PRM. Y ustedes ven cómo el presidente Abinader entonces ha tomado esa candidatura para él, la candidatura a la senadoría en la capital, para tratar de imponer a Guillermo Moreno por estrategia política o electoral de su parte. Sin embargo, este señor Moreno, que según su proceder, se ha convertido en un oportunista de la política. Y yo le voy a agregar más información a ustedes. Y ustedes podrían decir, o cualquier persona podría lo dir, bueno, eso lo hacía con ellos, Guillermo, porque independientemente que lo hayan posicionado ambos presidentes, él se definió por lo correcto. Eso no le va a pasar al presidente Abinader, porque el presidente está en el lado correcto de la historia. Van a decir los defensores. Sin embargo, vámonos no a lo histórico de cuando Balaguer y Leonel no, vámonos a una historia más reciente. Guillermo Moreno dijo, no hace mucho, que el presidente Luis Abinader debía explicarle al país y ser investigado por el tema de los papeles de Panamá. O sea, que ya él dio vestigios de que iba a empezar su persecución contra Luis Abinader. Estratégicamente, o oportunamente, Guillermo Moreno ha dejado ese tema. ¿Por qué? Porque se convirtió en un aliado. Es un aliado, entre comillas, hoy, coyunturalmente, del presidente Abinader para que logre posicionarlo. Pero ya ese antecedente, con el propio presidente Abinader, lo que me dice a mí es que automáticamente pase eso y Guillermo Moreno va a reposicionarse en su actitud orgánica, que a él le sale natural, que es estar en contra del poder. Fíjense cómo ni siquiera ha podido guardar las formas durante su campaña. Cada enunciado que hace, cada spot que saca, es una crítica directa al gobierno del torno. El presidente se ha intervenido en la campaña de Guillermo Moreno, ¿verdad?, con sus estrategas tratando de redirigir el discurso de su campaña para que no afecte la imagen presidencial. Pero ha sido difícil. ¿Y por qué ha sido difícil? Porque inclusive, y yo para cerrar quiero ponerle dos datos adicionales, dos daticos adicionales de Guillermo Moreno. Inclusive, Guillermo Moreno, aparte de haber dicho eso del presidente de la República, en su momento, él había dicho, déjeme ver si encuentro el tuit para leerle la cita exacta, de su más reciente apoyo que recibió del PAL, del partido PAL, que es aliado del PRM, también lo lleva él como candidato a senador, con Maritza. Él había dicho que a Maritza había que revisarle su patrimonio. Había demandado que el Ministerio Público hiciera un análisis y revisara el historial de la cuenta bancaria de Maritza, ¿verdad?, porque entendía que ese dinero no era lícito, el de ella. Pero ayer salió en una foto también, levantándose las manos entre ambos, recibiendo el apoyo de ella para su senaduría. Y así también con otros candidatos del propio PRM, que están vinculados, siendo investigados en casos de narcotráfico, que son de su demarcación, de los cuales Guillermo Mono también le está levantando la mano. Entonces, aquí obtenemos una persona con la capacidad inédita y camaleónica de cambiar no solamente de forma, sino también de discurso, para coyunturalmente posicionarse. Ahora, eso es un pacto de cese al pueblo, al fuego. Es un pacto de impunidad que está haciendo Guillermo Moreno. Bueno, te vamos a apoyar, te vamos a hacer senador, para que tú, en lo adelante, no sigas martillando y atacándonos con casos de corrupción, con casos de dinero ilícito, con casos de narco, o simplemente están limando cuchillos para su garganta y no lo saben. Aquí la advertencia es para el presidente Luis Abinader, que Guillermo Moreno representa un peligro para el PRM y para el presidente Luis Abinader, que de haberlo engordado ahora, de posicionarlo y empoderarlo, si logran el cometido de hacerlo senador, no van a poder frenar la embestida, que a posteriori vendrá de Guillermo Moreno contra el propio PRM y, lo que es peor, contra el propio presidente Luis Abinader, que es quien lo ha impuesto como candidato y pretende ahora imponerlo como senador en la capital. Bueno, ya saben, pueblo dominicano, todos a votar por Guillermo Moreno. Claro. Si todo se da como dice Mario, pues sería un palo que este hombre continúe su coherencia de insertarse en el poder para luego explotar dentro. Su trabajo de caballo de Troya. El próximo que iría a la justicia sería, o citado a la justicia, sería Luis Abinader en vestido por Guillermo Moreno. Pero, lamentablemente, no tengo esperanza que eso sea así. Yo hice un análisis cuando salió el spot de Guillermo Moreno en el Congreso y me di cuenta, decía que ese spot, un spot millonario en cuanto a recursos, porque tiene un nivel de producción bastante elevado y que no es verdad que eso lo iba a financiar Guillermo Moreno. ¿Con qué dinero? Eso, evidentemente, lo financió su aliado, Luis Abinader, y no es verdad que Luis Abinader se iba a desprender de una cantidad considerable para hacer un spot de esa forma y iba a descuidar el contenido, el guión. ¿Qué dice el candidato? ¿Me afecta o no? Y hablamos aquí que todo esto estaba coordinado y supervisado por Bengo Echegar. ¿Verdad? De Bengo Echegar. Bien. Todo esto, Mario, se trata de utilizar ese discurso. Esto que tú acabas de describir, esa amenaza, capitalizarla a favor. Es decir, el presidente dice, Guillermo Moreno es una voz propia, Guillermo Moreno tiene un historial. Lo que tú acabas de describir, Guillermo Moreno no va contra la corrupción, sea quien sea. Mírenlo allí, como el candidato senador. Habla sobre la delincuencia, habla sobre el problema que hay actualmente en mi gobierno. Es una voz propia, señores. Y yo creo, Mario, que están tratando... ¿Eso fue lo que recogiste? ¿No que fue oportunista? No, no, porque el presidente de la República no es verdad que va a financiar una campaña... No, yo digo de Guillermo Moreno, hermano. O sea, Guillermo Moreno está haciendo campaña con un presunto narco, levantándole la mano al que él acusó de narco. Y levantándole la mano al que él acusó de trabajos ilícitos, de dinero ilícito. Se está ligando con ello. No, pero a mí Guillermo Moreno se vendió ya. O sea, para mí, él se vendió. ¿Qué es lo que tú me ha dicho a mí? Entonces, él va a trabajar en contra de la corrupción con tipo 40 en eso. Perdón, están vendiendo esa narrativa, lo que te estoy diciendo. El propio presidente de la República está vendiendo la narrativa que tú acabas de explicar muy bien aquí. De que Guillermo Moreno es una voz propia y que representa una amenaza para la corrupción, sea quien sea. Que lo está vendiendo, no que tú lo crees. Obviamente que yo no creo eso. Ah, también, también quería confirmar eso. No lo creo. En el mismo momento en que yo voy al presidente vendiendo eso, ¿cómo le voy a creer eso? Obviamente que no lo creo. Y si por un milagro de la vida sería así, como tú acabas de describir, que Guillermo Moreno representa una amenaza para el propio Abinader, pues, aleluya, gloria a Dios. Vamos a votar por Guillermo Moreno, pero lamentablemente yo no creo que eso sea así. Esto parte de una estrategia. Abinader quiere capitalizar ese 1% que alguna vez sacó Guillermo Moreno, ese 1% que tiene la esperanza de eso, de que recuerda esa situación que le hizo Guillermo Moreno a un presidente de la República, y que puede creer que Guillermo Moreno está pactando con el poder para llegar al poder y hacer justicia. Y le está dando esas falsas esperanzas cuando Guillermo Moreno dice, yo voy a solucionar el problema de la madre que llega sola a la casa y que tiene miedo de la delincuencia. Es todo parte de una estrategia, de un engaño para poder el presidente de la República decir, soy un hombre sumamente demócrata, que pongo, que apoyo como candidato a una voz propia, a un ente que no va a hacer un sello gomígrafo mío ahí en el Congreso. Todo parte obviamente de un engaño. Yo no sé por qué sorprenderse con Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno es un hombre que ha trabajado en la cosa pública de toda la vida. Su esposa también, sus hijos también, sus hijos han tenido cargos. Me parece que siguen trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen cargo, creo que incluso que han tenido cargo de embajadores, algo así. O sea, que su familia completa ha trabajado en la cosa pública. Y trabajar en la cosa pública conlleva, sí, conlleva muchas cosas. No, tú puedes ser una persona seria, pero como bien sabemos, y más en un país como este, las relaciones primarias, el dejar pasar, son cosas del día a día. Se trata de moneda corriente. Guillermo Moreno, como ha terminado, ha demostrado ser igual que todos. Que todos los burócratas dominicanos. Porque independientemente de países como Argentina, por ejemplo, donde tienen la desgracia ahora mismo de tener como presidente a Javier Milei, tienen un estado muy débil, ¿no? Tienen un estado, digo, perdón, tienen un estado fuerte. Las cosas públicas se respetan, hay carreras administrativas que se respetan, y hay gente que pueden ser totalmente disidentes del poder, y aún así trabajar toda su vida en la cosa pública. Guillermo Moreno, en las cosas donde realmente hay que ser disidente, donde hay que ser disidente, donde hay que tomar decisión al final del día, no lo hace. Lo que vimos con el caso de Orlando Martínez por allá en 1996 fue una excepción. 97. Fue una excepción, él siendo fiscal del distrito. Fue una mera excepción. Fue un trabajo de un hombre profesional. Estaba también, porque hablamos de Guillermo Moreno, pero también ha habido un gran trabajo en la justicia, el doctor Juan Miguel Pantaleón. ¿Y qué es Pantaleón en esencia? Un hombre conservador. Es un hombre que se alinea más a la derecha. Es un hombre que se puede identificar incluso más como una gestión balaguerista. Pero como quiera hizo un trabajo bien. Guillermo Moreno no ha seguido esa estela. No ha seguido esa estela. Cuando llegó el momento de hacer una alianza, de que su partido, Alianza País, creciese de un modo importante, pues lo desaprovechó y mostró su beta, su fase más autoritaria. Lo hizo, por ejemplo, cuando vio que perdía liderazgo dentro con José Horacio, el diputado José Horacio. Ahí vimos quién es realmente Guillermo Moreno. Una persona autoritaria, una persona que es de este sistema. No es diferente. Así que yo tengo ya varios años que me desengañé con él. Desde 2000. La última vez que voté por él fue en 2012. De ahí para acá, yo vi el accionar de este hombre y dije, no, este hombre es más de lo mismo. Votate tu voto. Este hombre es más de lo mismo. Mi voto de disidencia no valió la pena. Mejor no haber votado. Esta es la quinta pata. Señor José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.